Desde el 2012, Antioquia la más educada asumió el reto de impulsar la educación superior con un nuevo proceso de llevar la Universidad de Antioquia a las regiones. Vamos a convocar a esta Universidad de Antioquia a que sea el nodo central, el eje central para llegar a todas nuestras regiones con todo ese conocimiento, con toda esa capacidad, para que en todos los espacios de nuestra Antioquia brillen el talento, la capacidad, la educación, la innovación, el emprendimiento, la ciencia, la tecnología que nosotros podemos producir en cualquier espacio de nuestro departamento de Antioquia. Este compromiso logró que más jóvenes estudiaran en su propia región con programas propios, logrando así la apropiación de estos espacios y el interés de los jóvenes de estudiar una carrera sin necesidad de desplazarse a la ciudad de Medellín. En Antioquia la educación transforma los territorios y Urabá, el mar de las oportunidades, es testigo de los grandes logros. Y es por esto que sus habitantes cuentan con la segunda etapa de la sede de Ciencias del Mar en Turbo, laboratorios completamente renovados en la sede Tulenapa de Carepa y la ciudadela universitaria en Apartadó. Además, los estudiantes que accedieron a la Universidad de Antioquia en la sede regional de Urabá y solicitaron una beca, la obtuvieron. Hoy, 2.375 estudiantes de la universidad cuentan con una beca para estudiar en las regiones. Antioquia es el departamento que más recursos invirtió durante los últimos cuatro años en la construcción de universidad pública en las regiones, demostrando así que cuando no se pierde un peso, se puede.